¿Qué tal amigo? Buenas tardes, aquí estoy con mi madre, aquí está mi mamá. Nomás que dijo, ay no, no me pinté, hijo, no me tomes. Pero mi mamá me invitó a comer espagueti. Espagueti. Pero, pues ya, ¿cuánto años tiene, mamá? 82. 82 tiene. Entonces, en lugar de echarlo al sartén, pues lo echó ahí. Ven nomás, mi. Ven nomás. Mi tía Alba, tanto que le da carrilla a mi tía Georgina, mira, mamá. Tú estás peor. Pues, en lugar de echarlo ahí, pues lo tiró. Entonces, ¿y ahora qué vamos a comer? Pues ya me dijo, no, pues yo ahorita voy a hacer pollo con barbecue. Muy bueno, amigos, pero ya no quedó nada. Muy bueno, muy bueno. Pero la idea, miren, se fijan, es que íbamos a hacer espagueti a la bolonesa, ¿verdad, mamá? Sí. Ya tenía ella su queso permazán, mira. Farmershan cheese, todo tenía. Había comprado un vino del más caro, carísimo. Dos cuarenta y nueve. ¿Cómo se da el vino aquí ingrato? ¿Verdad, mamá? Entonces, pues yo no voy a levantar eso, madre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo lo voy a levantar. No, pues tú ya no puedes. Te agachas y ya no te vas a levantar, mamá. Sí, tú nomás. ¿Tú crees? Te agachas, ya no te vas a... Mira, ves, ya no te vas a poder parar. Mejor bárrelo. ¿Qué hago? Sancadillas. ¿Haces sancadillas? No sé si sancadillas. Sentadillas. Sentadillas. Sancadillas ya no se usa, mamá, eso. Ah, sancadillas es cuando le metes la... Sí, no, no. Bueno, ok, amigos. Pues nomás para así decirles, pues ya... Ya no me tocó el espagueti. Tenía ensalada. No tenía un kit, mi madre mía. ¿Eh? Pero, pues, me fue bien porque a mí me gusta mucho el pollo con barbecue. Salima, pues ya me voy. ¿Ok? Nos vemos, amigos. Un saludo nomás. Aquí un pequeño video, chusco. Pero sí, mira, mamá. ¿Cómo vas a levantar eso? No estoy preocupado. Ay, filtra. Tú no soy el primero que se me cae. Pues sí, pero no, no, no. No, 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 no. ¿En serio? ¿No lo quieres barrer? Sí, pero Dios... Padre lo mejor. Sí, claro. Ok, amigos. Bueno, nos vemos al ratito. Sórtense bien. Acá estoy en la casa de la mía mamá. La mía mamá. Saludos, saludos.